Al ser un paso nuevo nos estamos encontrando con dificultades técnicas a la hora de poderlo rematar. La disposición de las imágenes, los arreglos florales, las alturas... Bueno, pues son cosas que nos están planteando retos que con buena voluntad estamos intentando solventar. Más o menos viene a ser eso, entre 900 y 1000 kilos, lo que da una carga aproximada de entre 30 y 40 kilos por costalero. Más o menos viene a ser eso, entre 30 y 40 kilos.